Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Kelly, bienvenidos otra vez a este canal. En este video vamos a estar imprimiendo en 3D y probando herramientas que nos podrían ser útiles o que tienen un mecanismo interesante. Y si se vieron mi video pasado en el que estuvimos haciendo pruebas de peso a piezas impresas en 3D, pues sabrán que este tipo de piezas pueden llegar a tener una resistencia decente, entonces estas herramientas que vamos a estar imprimiendo son funcionales. Y bueno, también decirles que durante este video voy a estar imprimiendo con esta impresora 3D que es la Zafir Plus 5 de la marca Tutris. Esta es la primera impresora 3D de tipo Core XY que tenemos la oportunidad de probar aquí en el canal. Y bueno, lo que caracteriza a este tipo de impresoras es que su cama de impresión se mueve de arriba a abajo a medida que va saliendo el modelo y mientras el cabezal de impresión es el encargado de moverse hacia los lados. Entonces por eso tiene esta forma tan característica. Esta impresora 3D en particular tiene una placa de 32 bits, tiene un volumen de impresión máximo de 30x30x35 cm que es bastante grande. Y pues bueno, por defecto esta impresora trae la velocidad de impresión a 60 mm por segundo, pero en esta ocasión como teníamos que imprimir tantas piezas, la subimos a 150 mm por segundo y sí la dio totalmente haciendo eso. Ya hablando un poco de la parte negativa, las instrucciones estaban un poco malas, a mí me venían las piezas mal enumeradas, entonces claro, al ser una impresora que viene un poco bastante desarmada, pues sí nos íbamos enredando un poco. Pero bueno, buscando en internet está toda la información sobre su armado y calibración, entonces por ahí también nos guiamos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, entonces aquí ya salieron las piezas para esta herramienta, como pueden ver son un montón. Sí me tardé imprimiendo todo esto, pero créanme que va a valer la pena y bueno, por estas piezas ustedes ya deben estar imaginando qué es, entonces vamos a armarlo. ¡Suscríbete al canal! Aquí como están viendo, esta herramienta es totalmente imprimible en 3D, incluso sus varillas, cosa que me parecía un poco arriesgada porque tiene dos varillas esta prenda, pero la verdad salieron bastante bien, entonces no tuve que utilizar ningún otro tipo de varilla roscada. Y aquí tenemos nuestra primera herramienta, es una prensa fractal o mordaza fractal, que es algo con lo que podemos sujetar cosas con formas muy irregulares. ¡Uf! Quedó espectacular y es algo muy liviano. Bueno, el sistema y pues las varillas roscadas se sienten bastante bien. Si ajusta, ¡guau! Pues la verdad a esta prensita la veo muy muy útil. ¡Ay, por Dios! Me encantó. Más cosas para prensar ya. ¡Más cosas para prensar ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Herramienta bastante interesante, la verdad. Este accesorio es simplemente para añadir un mango a nuestras llaves Allen o llaves Bristol y que así nos queden más cómodas al trabajar. Yo ahorita tengo que armar una cortadora láser, entonces me cayó la verdad de maravilla. Y si obviamente es mucho más cómodo, entonces ¡like! Bueno, ahora esta es una herramienta que nos va a ayudar a hallar el centro de las cosas. Vamos a probarlas. Vamos a probarlas. Bueno, sí sirvió. Aquí tenemos ya las piezas de esta siguiente cosa impresas. Aquí tenemos unos engranajes cónicos, vean cómo salieron. Vamos a probarlas. Vamos a probarlas. Vamos a probarlas. Bueno, entonces esto es lo siguiente. Esto es un taladro manual. Pero aquí tiene pues sus engranajes cónicos para que gire esta pieza. Entonces, bueno, vamos a probar si es posible taladrar o algo similar con esto. Ahí viene así. Acérquelo, 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 acérquese, al lado. Pero... Pote un mugrecito ahí. Bueno, puede ser por la broca pero no logramos perforar nada De todas maneras en la descripción de este archivo decía que también podía ser una batidora de huevos Entonces por ese lado sí que lo veo más útil Igual pues es algo curioso también Bueno, esta última herramienta es una prensa de banco que está muy muy cool Ya pues aquí tenemos listas estas piezas Además de esto también voy a utilizar una varilla roscada que ya tenía A la que ya le había soldado esta tuerca mariposa porque era de otra prensa Este archivo traía su propia varilla roscada para imprimir Pero como pueden ver la rosca se mal logró Entonces no la voy a utilizar Esta otra que tengo es un poco más corta pero igual va a ir bien ¡PARS, ARGですね! ¡Vamos! ¡AH! ¡A ver! ¡Vamos! Aquí ya quedó armada la prensa A ver, comentarios Es raro ver una prensa blanca Se ve muy muy bonita Entonces bueno, vamos a probarla A ver que tal sujeta Como nosotros le cambiamos la varilla Ya no tendría el sistema para que se devuelva la prensa Entonces eso lo tendremos que hacer nosotros Igual pues no afecta en nada La funcionalidad de la prensa Porque ella igual va a sujetar sin problema Bueno, sí sirve Bueno, a ver Yo probé esta prensa haciendo perforaciones Y grabado a esta madera Pero esta prensa es para electrónica Entonces después de estas pruebas Creo que con eso no va a tener ningún tipo de problema Ya le veo muy funcionar la verdad Déjenme sus comentarios aquí abajo Bienvenidos a laหน apprenti del carbohydrate Ya no me voy akokar Ya no me voy a injectar Ya no me voy a nitpzuk Y me voy a Pacific night No me voy a preparar La caja de porcán Lo derrompiste Bueno gente, eso fue todo por este video Estoy muy feliz de haber hecho estas herramientas Porque como ustedes ya deben recordar En videos pasados y en meses pasados Hice otro video de haciendo herramientas con impresión 3D Pero en este video logré mi cometido De imprimir herramientas mucho más complejas Me gustó mucho como quedaron Quedaron bastante resistentes Yo las veo bastante útiles para carpintería Entonces déjenme aquí abajo sus comentarios Que los voy a estar leyendo Eso fue todo por este video Entonces un beso, un abrazo Y nos vemos la próxima